¡Hola sí! Ya estamos grabando la pantalla. ¡Qué imbécil! No había dado cuenta de que no estábamos grabando, que idiota. Así que bueno, vamos a hacer esto, papá. Dice que está difícil la carrera. El güey pone que es de dificultad 9 de 10 y dice Eh, puede ser un poquito castrante esta carrera. Sí, pero yo soy el rey de la BMX, papá. Así que vamos a ver si es cierto que tra... Ok. Ok. Ok, empezamos bien. Empezamos bien, caray. Empezamos bien, mother fucker. Ay, ¿en serio que no hay checkpoint? No, hombre, papá. No me digas eso, Layun. No me digas eso, Layun. No me digas eso, Layun. Layun, ten cuidado, Layun. Layun, no te confíes, 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 no te confíes. ¡Uy! 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 ¡Spam! ¡No! 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 Me salió el pinche spam ahí abajo, todo es culpa de Devious, maldita sea, todo es culpa de la Yogi, a ver, aquí, aquí, aguas, 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 jefe, venga, venga, tanteala, tanteala, aquí, agarra la curva como sabes, agarra la curva como pinche sabes, cabrón, Dios, por cierto, ya es muy tarde para estar gritando a mis vecinos, mis vecinos me van a decir que me vaya, que me vaya a la fregada, yo me quedé en mi lado, para los que no sepan, para los que no hayan visto, ¡Aaah! ¡La Jun! Para los que no hayan visto el video de Minecraft, tenía un pinche heladote, pero ya me lo acabé, pinche spam, puro spam, puro pinche spam en los videos, carajo, Venga, 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 tranquilo, papá, tranquilo, tranquilito, tranquilito, eso, eso, despacio, pero llegamos, papá, dijo, dijo el abuelo, ¡Aaah! No, no es cierto, no es cierto, no me caí, más pinche spam, Dios, 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 venga, 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 un pinche caballito, un pinche caballito, un pinche caballito, ¡ay, ay, 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 ay! No puedo ver por el spam No puedo ver por todo el spam Chéquense como se cae como un dios Ah, se caía bien, señor Se cae bien, señor Puedo por el pinche spam No me deja ver No me deja ver No me deja ver Ahí está, vamos En serio En serio Quítate, mujer de la Land Rover No, mujer al volante No, malditas Quítense, quítense Malditas perras ¡La hicimos! ¡Lo hicimos! Pues está leve la carrera La neta no está difícil Esperaba algo más cabrón Como retas al día Bueno, como la que subí Esa sí estaba difícil, Dios mío Está... Está equis Pero bueno, ya saben que me gustan carreras de la BMX Yo soy Talend Espero les haya gustado Espero sigan disfrutando de sus vacaciones Y nos vemos ¡Ah, no, no! Recuerden dejar su like Si les gustó el video Acá abajo en la descripción está el link Para que ustedes vayan a jugar esta carrera Y nos vemos en el siguiente video